Hola, hola chicas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Ale, para todos los que no me conocen, sean todos bienvenidos al canal. Y si tú todavía no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete ahí abajito en un botón rojo que dice suscribirse y activa la campanita para que así no te pierdas ninguno de mis videos. El día de hoy les traigo un video acerca de la caspa, ya que la semana pasada yo me di cuenta que tengo caspa. Entonces yo me puse a investigar en el internet qué remedios caseros eran buenos para la caspa. Entonces encontré dos que son súper, súper buenos y son ingredientes que los pueden encontrar muy, muy, muy fácil. Así que si ustedes quieren ver cómo eliminar la caspa, por favor, sigan viendo el video. Aquí no sé si es que ustedes ven, miren la caspa que tengo. Y el primer remedio que encontré es el vinagre y yo en esta ocasión voy a usar este vinagre que es un vinagre blanco. Y para que la aplicación sea mucho más fácil, yo he vaciado el vinagre en este atomizador. Lo que tienen que hacer es partir el cabello en secciones y entonces tienen que poner el vinagre sobre la raíz. Nada más tienen que dar un pequeño masajito al cuero cabelludo. Entonces ya que terminamos con esa sección, nada más vamos a ir dividiendo el cabello. Y vamos a ir sprayando y dando el masajito. Cuando hayan terminado de aplicarse nada más se siguen dando un pequeño masajito. Para que penetre súper, súper bien todo el vinagre que nos hemos aplicado. Ya que nos hemos aplicado el vinagre y nos hemos hecho el masajito en el cuero cabelludo, tenemos que esperar de una a dos horas para que el vinagre se seque un poco y actúe súper, súper bien en el cuero cabelludo. Ahora que ya ha pasado el tiempo y he dejado reposar en mi cuero cabelludo el vinagre, vamos a pasar a la segunda receta y para esto solo vamos a utilizar el shampoo que ustedes utilizan normal. Y a este shampoo vamos a agregar una cucharilla de bicarbonato de sodio. Entonces esto solo vamos a mezclar. Y la consistencia del shampoo va a cambiar, va a quedar algo así más chiclosa. Ahí quiere decir que esto ya está y nada más nos vamos a lavar el cabello como normalmente lo hacemos. Bueno yo me lavo y me pongo el shampoo y luego el acondicionador, pero trato de evitar el contacto del acondicionador con el cuero cabelludo. Y también me he dado cuenta que en las partes donde tengo más caspa es donde yo uso un moñito, porque todos los días yo me peino igual. Me hago el moño más o menos aquí arriba y por eso es... Ahí he sentido que es la parte donde más caspa me ha salido. Yo me voy a ir a lavar el cabello y ya vuelvo con ustedes para mostrarles cómo nos ha ido con este tratamiento. Acabo de salir de la ducha y la verdad es que me he súper 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 asombrado con los resultados. A ver, les voy a mostrar. Miren. Ya no hay... Voy a ir partiendo para que ustedes vean que ya no tengo ni un solo rastrito de caspa. Entonces ahí parto. En la zona problemática que les digo, que es la parte de atrás. Aquí ya no hay absolutamente nada de caspa. Yo he quedado súper fascinada con los resultados. Y si el problema de ustedes no es la caspa y es sólo el cabello graso, pueden usar la segunda receta que es el shampoo con el bicarbonato. Y eso les va a limpiar a profundidad. Y cuando ustedes estén lavando, van a sentir que el cabello así súper rechina de limpiecito. Y también me he dado cuenta que este tratamiento ha dejado más brilloso mi cabello. Así que esto da muchos, muchos resultados beneficiosos para el cabello. Este tratamiento se lo pueden aplicar según el problema que ustedes tienen. Si es que tienen así poca caspa como la que yo tenía, yo después de esta vez ya no me voy a aplicar hasta que vea que haya de nuevo caspa. Pero si ustedes después de hacerse este tratamiento ven que todavía tienen un poco de caspa, se pueden volver a hacer. Es recomendable hacerse una vez a la semana, pero si es muy muy grave el caso de caspa que ustedes tienen, se pueden hacer hasta dos veces por semana. Y también me olvidaba decirles que cuando se aplica en el vinagre puede que les arde un poquito el cuero cabelludo, pero he leído que es totalmente normal. Así que no se preocupen por eso. Si es que les ha gustado el video, por favor regálenme un like. No se olviden seguirme en Facebook que estoy como AlitaP y en Instagram estoy como Alita.P35. También estoy planeando hacer un sorteo que es para celebrar los 3.000 suscriptores que ya nos falta súper súper poquito para llegar. Entonces para ahí tienen que estar atentas cuando lleguemos a los 3.000 suscriptores. Yo voy a hacer el sorteo para agradecer a todos los que me han seguido por este tiempo. Sin nada más que decirles chicos, me despido con muchos muchos besitos y muchas bendiciones para todos ustedes. Y nos vemos en el siguiente video. Bye! ¡Suscríbete al canal!